Un anhelo ferviente hay en mi pecho, que sólo tú conoces, oh Señor. Y el anhelo de ser toda mi vida, un puente entre las almas y tu amor, un puente que partiendo de mi nada, llegue a la orilla de tu eternidad. Un puente al que todos pisar puedan, en busca de tu amor y tu amistad. No importa que el dolor de mil pisadas, marquen en él huellas ensangrentadas. Yo sólo quiero ser puente divino, y que seas tú final de este camino. Señor, Señor, haz que este puente no se rompa, mientras puedas servir a mis hermanos. Y cuando nadie ya lo necesite, destruyelo a tu antojo entre tus manos. Y cuando nadie ya lo necesite, destruyelo a tu antojo entre tus manos. 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 ¡Qué dichoso es andar con Jesús por doquier! y alabarle y hablar de su eterno poder. Por amor me salvó por su eterno poder y yo vivo feliz en su amor. Por amor me salvó por su eterno poder y yo vivo feliz en su amor. Yo te adoro y te alabo, oh buen Salvador. Vivo llanto contigo en mi corazón. Tú sufriste por mí y yo vivo por ti. Te doy gracias por tu santo amor. Tú sufriste por mí y yo vivo por ti. Te doy gracias por tu santo amor. Soy feliz con Jesús y con Él viviré. Con Él siempre estaré y gozoso seré. Él me amó mucho a mí, yo me enamoré de Él. Él me amó mucho a mí, yo me enamoré de Él. Por eso con Jesús siempre, siempre andaré. Él me amó mucho a mí, yo me enamoré de Él. Tu voz divina quiero yo, conservar mi Jesús. Tu voz calida y dulce predicó y hasta el mar la escuchó. Y ahora también tu voz puedo escuchar y al mundo yo la puedo dar. Porque tú estás en mí, porque tú estás en mí. Señor, la Santa Biblia me enseñó, porque tú hablas a mí. Y yo la guardo aquí, yo la guardo aquí en mi corazón, porque la quiero vivir. Y ahora también tu voz puedo escuchar y al mundo yo la puedo dar. Porque tú estás en mí. Porque tú estás en mí. Y ahora también tu voz puedo escuchar y al mundo yo la puedo dar. Porque tú estás en mí. 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 A Jesucristo. A Jesucristo. A Jesucristo. Que dio su vida por salvarme de la muerte eterna. A Jesucristo. Con gratitud le adoro y le doy mi vida entera. A Jesucristo. A Jesucristo. A Jesucristo. A Jesucristo. A Jesucristo. En Jesucristo. En Jesucristo. Que es nuestra luz y nuestra vida, tengo mi esperanza. En Jesucristo. Tengo el perdón, la salvación, tengo la paz de mi alma. En Jesucristo. En Jesucristo. En Jesucristo. Voy caminando hasta llegar a aquella gloria eterna. A Jesucristo. Sea la gloria. Sea la honra. Y la alabanza porque sólo Él es Rey eterno. En Jesucristo. En Jesucristo. El Señor dijo que volvía a juzgar a mi voz y a muertos. Y al volver, Él escogería unos para el cielo, mientras que a otros para el infierno. Unos para el cielo, mientras que a otros para el infierno. Él nos dijo que vendría cuando menos lo pensemos, que nos mantengamos listos porque la hora no la sabemos. Él nos dijo que vendría cuando menos lo pensemos, que nos mantengamos listos porque la hora no la sabemos. Dime tú que atento me oyes, Si tú estás listo y preparado, puede ser que esta misma noche Jesucristo venga y para el infierno tú se has contado. Jesucristo venga y para el infierno tú se has contado. ¡Abrele tu corazón que Cristo quiere salvarte! ¡Entrégate ahora mismo porque mañana puede ser tarde! ¡Abrele tu corazón que Cristo quiere salvarte! ¡Entrégate ahora mismo porque mañana puede ser tarde! ¡Entrégate ahora mismo porque mañana puede ser tarde! ¡Entrégate ahora mismo porque mañana puede ser tarde! Bienaventurado el balón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto y su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Prosperará, prosperará, prosperará No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Dios conoce el camino de los santos Mal la senda de los malos Perecerá, perecerá, perecerá No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento Que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Dios conoce el camino de los santos Mal la senda de los malos perecerá, perecerá, perecerá Yo te canto maestro Yo te canto maestro divino Para darle la gloria a tu nombre Siente mi alma como un torbellino Melódicas frases siempre que te nombre Oh Señor que mi voz llegue a ti en mis cánticos de adoración Que te agrade Señor que cantando te doy la alabanza, la gloria y honor Que te agrade Señor que cantando te doy la alabanza, la gloria y honor Yo te canto maestro divino Para darle la gloria y honor Para darle la gloria a tu nombre Que mi voz llegue a tu nombre Que mi voz llegue a ti en mis cánticos de adoración Que te agrade Señor que cantando te doy la alabanza, la gloria y honor Que te agrade Señor que cantando te doy la alabanza, la gloria y honor Que te agrade Señor que cantando te doy la alabanza, la gloria y honor Que te agrade Señor que cantando te doy la alabanza, la gloria y honor Que te agrade Señor que cantando te doy la alabanza, la gloria y honor A ti eterno Dios, el ego está plegaria Mi corazón te pide, te ruega, escuches mis palabras Mi corazón te pide, te ruega, escuches mis palabras Tengas piedad de todas tus criaturas Los que no han comprendido todavía No saben que al vivir en pecado condenan su alma A ti nieblas eternas, mucho más cada día No saben que al vivir en pecado condenan su alma Pobrecita de esta humanidad, que vive sin ti Señor Pues por ella yo siento pesar, por no tener salvación Apiádate Señor de Dios, tócalese el corazón Apiádate Señor de Dios Tócalese el corazón Con aire de mi tierra le canto a mi Señor Y quiero llevar mensajes de su salvación A un mundo que no sabe, a un mundo que no entiende Que sólo en Jesús se encuentra la paz y el amor Por todas partes caminan las gentes buscando paz Por muchas partes se oye que el amor no existe ya Por todas partes caminan las gentes buscando paz Por muchas partes se oye que el amor no existe ya Si el mundo conociera El camino de Dios podría encontrar para su mal la solución Porque la paz que Cristo al mundo le ofreciera No la busca ni por eso no tienen amor El que camina en tinieblas no sabe por dónde va Si no tiene a Jesucristo vive en esa oscuridad Si no tiene a Jesucristo vive en esa oscuridad Si no tiene a Jesucristo vive en esa oscuridad Cuando una vez te recibí Mi vida entera te entregué Y desde entonces vivo cantando Una canción de fe y de amor Y desde entonces vivo cantando Una canción de fe y de amor Mi corazón se transformó Y lo que amaba despreció Porque el espíritu que tú me diste Me hizo sentir que soy de Dios Porque el espíritu que tú me diste Me hizo sentir que soy de Dios Soy de Dios Soy de Dios Y esto me basta para ser feliz Soy de Dios Y yo canto tan solo para Él Y yo canto tan solo para Él Cuando una vez te recibí Mi vida entera te entregué Mi vida entera te entregué Y desde entonces vivo cantando Una canción de fe y de amor Y desde entonces vivo cantando Y desde entonces vivo cantando Una canción de fe y de amor Mi corazón se transformó Mi corazón se transformó Y lo que amaba despreció Y lo que amaba despreció Porque el espíritu que tú me diste Me hizo sentir que soy de Dios Porque el espíritu que tú me diste Me hizo sentir que soy de Dios Soy de Dios Y esto me basta para ser feliz Soy de Dios Soy de Dios Y yo canto tan solo para Él 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 Si te compadeces del que sufre, si sientes dolor por el que llora, si tu mano das a aquel que implora, Dios te dará su bendición. Pero sabes bien que en esta vida, todo sufrimiento es pasajero, por eso debes mirar primero. Si a quien tu das, conoce a Dios, pues de que valdría mitigarle penas, si al final se condena por no tener a Dios. Y tenga para siempre, sufrimientos mayores, por eso a tus favores, deben ser salvación. Música Si tu mano das a aquel que implora, Dios te dará su bendición. Pero sabes bien que en esta vida, todo sufrimiento es pasajero. Por eso debes mirar primero, si a quien tu das, conoce a Dios. Pues de que valdría, mitigarle penas, si al final se condena por no tener a Dios. Y tenga para siempre, sufrimientos mayores, por eso tus favores, deben ser salvación. Música Dime amigo que me escuchas, si tu te has enterado, que Cristo va a volver, que ya pronto, muy pronto viene, y si no estás preparado, te va a tocar perder. Música La noticia no es del mundo, y por eso el mundo no la da, la noticia es de Dios, y los hijos de Dios la anunciarán. Música Porque si estás despreocupado, permíteme advertirte que te va a sorprender, si la verdad no la conoces, recíbeme el consejo, prepárate muy bien. Música Porque el mundo no conoce, la verdad de Dios la salvación, es por eso, que no puede, otra cosa ofrecerte perdición. Música Música Porque si estás despreocupado, permíteme advertirte que te va a sorprender, si la verdad no la conoces, recíbeme el consejo, prepárate muy bien. Música Porque el mundo no conoce, porque el mundo no conoce, la verdad de Dios la salvación, es por eso, que no puede, otra cosa ofrecer que perdición. Música 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 cristiana en vinilo, más que música, es un recuerdo. Música